Me pido a los siguientes que saben ustedes que conmigo siempre está el respeto a ustedes durante 16 años y así, y siempre he dado la información que precisa porque ese es su oficio que ustedes tienen. Entonces, pero como ustedes también siempre han sido juiciosos y tolerantes conmigo, déjenme que me interiorice de qué es lo que sucede y hay que dar a las preguntas porque creo que están más informados ustedes que nosotros. De lo que sucede acá. Cuando salgamos haremos una pequeña conferencia y podemos darles todos los input de la situación. ¿Están de acuerdo? Gobernador, usted ya varias veces. Muchas gracias. Un partido de Moca.